Digo, no a la semana pasada, con Don Bergas tuvimos la competencia de los güeyes de la ropa cara Que no deja de volverme loco, a mí no deja de volverme loco Que a niños con dinero de sus papás les importe tanto traer playeras Gucci, chanclas Gucci Este... un brasil en la cabeza Cosa de nacos parte 6, que te enoje o te duela que doblen tenis Joder, no seas naco y no te enojes por algo que es obvio que va a pasar Es más, voy a pisar los trenes más caros de Gucci Cosa de nacos parte 6 Ya ya acaba, güey A ver, vas a decir, ¿por qué regresa el tema? ¿Por qué regresa el tema? Lo voy a regresar por dos motivos Uno, a Don Bergas el domingo pasado como que lo sacó de pedo Como que, ¿esto qué está pasando? ¿Esto qué está pasando? Y segundo, a lo que voy a ir tiene que ver con esto ¿Quieres seguir anal... ahora, mi pregunta es ¿Quieres seguir analizando a los niños de TikTok Que compiten por ver quién tiene ropa más cara? Esa es mi pregunta, en este momento tú quieres Claro, güey Ok, vamos a continuar Es que no se va a hacer Ay, güey, es que güey Saúl es mi favorito Saúl es mi favorito porque tiene el... Se la pica con las playeras Gucci Le dice que tiene varias playeras Gucci Yo no tengo solamente una playera Gucci Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y algo que no te había enseñado Dime, ¿tú tienes dos pares del par más caro de Gucci? Y si dices que solo es abrir la cartera Quiero ver que tengas una playera del primer drop De Virgil habló con Louis Vuitton Con un precio de catorce mil trescientos pesos O sea, setecientos dólares O una de las chamarras más caras del mismo drop Con un precio de cuarenta y nueve mil quinientos pesos O sea, dos mil quinientos dólares Y si me vas a presumir No lo hagas con la misma playera de siempre ¡Oh! Esa sí se me hizo una joya, güey Así fue una joya O sea, así Lo bajó del banquito de un patín Pero yo solo quiero pensar ¿Qué diría Virgil habló si ves estos videos? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Hay morros comprando mi ropa, güey ¡Ah, huevo! Este diseño Y a pesar de que yo no me siento el mejor en Gucci Te gané Ahora te reto a tener dos pares de tenis Más caros que los míos Con un precio de cincuenta mil dólares Y de dieciséis mil dólares Ok Están estos güeyes hilarantes ¿No? El Chico Gucci Hay otro que se llama el Chico Gucci Sí ¿Quieres avisar al Chico Gucci? ¿Sabes que el Chico Gucci quiere hacer una colaboración con Josueci? ¿El Chico Gucci? Creo que sí ¿Y qué dice Josueci? No, pues es que ya sabes que es un artista Ah, Josueci está ocupado siendo un artista, güey Mucha brota a Josueci Pues hoy les voy a enseñar mi tarjeta de crédito American Express negra Miren qué nice se ve ¡Órale! Para quien no lo sepa es la más cabrona Sí, sí, sí Puro rapero tiene esa, bro Yo digo, siempre hay otro nivel Siempre las marcas ya que hay un nivel van a decir ¡Ay, cómo no inventamos otro nivel, güey! Aparte dice, güey, ya no puedo tener a Jaycee en este nivel Ajá, me estábamos Ajá, Jaycee va a decir ¿Qué? ¿Vamos a una tarjeta negra? Como la que tiene el estúpido del Chico Gucci No, yo no soy el estúpido del Chico Gucci Yo soy Jaycee Soy Sean Cotter Billonario, güey Mi esposa es Beyoncé Todos mis álbumes son platino A veces son doble platino ¿Por qué voy a querer la tarjeta negra que tiene este mocoso, güey? Dame una nueva Cromada, algo así, güey Que me la intervenga el Ecmonopoli No sé, quiero algo, güey Que Kate Moss le dé un beso Antes de... Imagínate eso, güey Que esté diseñada por Ecmonopoli Y que a todas... Es Tesla Ajá, es Tesla, güey Exacto, güey The American Express es Tesla Que ya traiga algo nuevo Como para que no tengas que ¡Ay, qué chinga! Meterla y decir tu punch Sino como que ¿Qué no sabías? Esta se mete mi contraseña con mi mente, güey Que tenga como un cañón que la saques Y brille De la nada, brille Así que digas, güey Esto va de este, güey Así, soy millonario Soy millonario Claro, se carga con el sol Entonces cuando la sacas, brilla Ay, perdón que mi tarjeta les deslumbre Discúlpenme Así, esta nunca va... Así, nunca va a decir que no pasa, güey Así, oiga Tenemos un problema Tiene que llamar a su banco Ok, el chico Gucci tiene una tarjeta Yo dije, ok, me va a enseñar un sobre Con una American Express negra Y le va a tapar los números Por seguridad No te preocupes No hace ninguna de las anteriores Ok Esto, pero no, amigos Nada más es un cuadro American Express Con mi nombre completo Fernando Martínez Robles Y la neta está muy perrón Tuve que despejar mi área de trabajo Porque la neta ya se estaba viendo Un poco feo Y un poco sucio Y lo que hice fue mandar todas mis cosas aquí Como pueden ver Aquí están Dice lo que hice fue mandar todas mis cosas a otro lugar Y están encima de un buró, güey Están encima de un buró de las cosas, güey No, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que está bien Sí está bien Presúmeme tu dinero Presúmeme Está bien Y eres millonario Y muéstrame Órale, qué chingón te va, güey De eso se trata tu cuenta Perfecto Estoy sorprendido Pero ninguno de estos chicos He visto espacios grandes Todos están como que Dentro de un lugar muy chiquito Y esto es para lo que me alcanzó Entonces ¿Qué creen? Tuve que despegar mi área Donde tengo Y aquí se ve la foto Aquí hay una foto Donde tienes Este es nomás un background Lo que pasa es que están monetizados esos videos Pero Tiene como que un Una pirámide de cajas Gucci Sí, sí, sí Que tuvo que despejar ¿Ok? Entonces ¿Dónde los va a poner? No te preocupes Tiene ahí un ¿En otro cuarto? Un buró dañado de esquina Yo diría Deje de comprar Cuadros American Express Y cómprate un buró digno Para tus tenis Porque Nadie que entra a tu casa Le va a decir Ah, qué chido, güey Tus tenis están aquí O sea, imagínate Que llegaras aquí Y yo Tuviera aquí tenis, güey Tuviera esto lleno de tenis, güey Así de que No, pues que no Es que iba a colgar un cuadro Y tenía que desocupar Te voy a comprar este Tu playera Virgil habló Para que hagas Un librerito O un Algo para poner tus tenis, bro Ahí van a estar Ahí van a estar Ahí van a estar Y aquí están todas las cajas Y las cajas ya Así, güey Deje, güey Aquí no caben ya Ni unas chanclas, güey Ni pantuflitas de hotel De esas que Nomás las pasas así Por encima, güey Ya no cabe ni eso, güey Ya no cabe ni eso Afortunadamente Cumplieron ahí Todas las cajas Para que yo pudiera poner Algún día podremos tener Esta tarjeta Pero por ahora Hay que disfrutar ¡Ah, no la tiene! Bueno, al menos Este güey Admite, ¿no? Este güey admite Es como de ¡Ey! Algún día la tendremos Ahorita nada más Tenemos varios tenis Pero por ahora Hay que disfrutar Lo que se tiene Ay, ay Nos dio una enseñanza de vida Disfrutar lo que se tiene Me gusta más La del coronel Sanders No importa si tiene 65 Sigue le chingando Digo, no la dice así Pero